¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No, no. ¡Fuego, fuego! ¿Tú qué, pequeño? ¿Tiene frío? Tiene frío. ¿Siempre quieres estar aquí en mis brazos, o qué? ¿Qué? Sí, haciendo babas. Babas, babas, babas. ¿Te estás preparando? ¿Queso? ¿Cómo? Queso, francés. Francés, mucho queso, ¿no? Muchísimo queso. Vale, vale. Pa, pa. Y babas, 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 babas. Nosotros estamos aquí haciendo un reportaje. Mamá está cocinando. ¿Qué cocinas? ¿Queso? ¿Queso? Y verduras. ¿Verduras, verduras? Ok. Bueno. Chicken saute. Sí. Yummy. Ven, ven. Con mamá. You know what I'm going to do, baby? What? I'm going to make the mushroom onion sauce. Sí. And you cook the chicken thighs. Oi. Ok. Hi. ¿Está la abuela? ¿Estás una feliz piscina? Y aquí está la niña. So big moment guys The pram arrived this morning Grace and I Where are you Grace? We're trying to set it up This way you need an engineering degree for these things But we got there with half of it And we're trying to work out The second one so both babies can fit Yay I don't know Okay I bootabootaboo Boopboop 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 Boopboopboop Boopboop 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!